Muy buenas, soy Juan Cabello, médico traumatólogo infantil de la Unidad de Traumatología Infantil en la Clínica Centro y en esta ocasión director del curso que hemos llamado Flaskars en Traumatología Infantil, cuyo objetivo es dar pinceladas, nociones básicas para nuestros compañeros que trabajan con los niños sobre la patología más prevalente en traumatología infantil, tanto del lactante, del niño en edad escolar y del adolescente. Los pediatras reciben mucha patología de tipo traumatológico y muchas veces los pediatras no tienen suficiente formación en este tipo de cuadros porque durante la residencia no se han formado suficientemente o no se les ha dado la importancia que luego en la realidad tienen este tipo de patologías. Y entonces este curso sirve para hacerles un recordatorio e intentar que cojan confianza con este tipo de cuadros, sepan cuándo pueden tener mayor importancia, cuándo no, cuándo se pueden derivar y se deben derivar a un traumatólogo, etc. Os vamos a contar hoy los tres grupos que tiene este curso, la patología del lactante, hablaremos de la displasia de caderas, cómo entenderla en todo su espectro de displasia, desde la displasia a la luxación, hablaremos de las deformidades que tienen los pies de los niños recién nacidos, luego pasaremos al grupo de la patología del niño escolar y hablaremos de radiografías, de fracturas, de tumores, de trastornos de la marcha, de la escoliosis y de todas las enfermedades que dan dolores durante el crecimiento. Menos mal que van a hacer más ediciones porque el éxito está asegurado y gracias de parte de todos los pediatras porque podamos aprender de la traumatología de este centro.